El personal docente del Colegio Técnico Marcabelí ha visto como prioridad que el alumnado practique algún tipo de deporte, no solamente en horas de clases, sino también llegar a incentivar que lo practiquen en sus tiempos libres. Es así que el licenciado Segundo Ayala, conocedor de cultura física, incentiva a estos jóvenes a preparar su cuerpo físicamente, ya que de esto también depende la buena salud. Sí que estamos viendo lo que es cultura física y como en el atletismo se toma en cuenta lo que son las diferentes carreras, ahorita estamos lo que es carrera de relevo. Ya consiste en que forman equipos de cuatro participantes por grupo y tienen que pasarse un objeto llamado testigo. Y el que llega con el testigo más pronto a la meta, ese es el que gana. Bueno, que es importante poner en práctica lo que son los ejercicios para prevenir muchas enfermedades y mantener un cuerpo saludable. Recalcó que de estas prácticas se elegirán a los jóvenes que representen a la institución en encuentros cantonales, enfatizando también que esto forma parte del plan de aprendizaje del alumno. Que por medio de la cultura física uno también se va desarrollando lo que es la capacidad intelectual, porque se les da parte de lo que es la práctica, también se da la teoría. Entonces ellos se sienten motivados en aprender las reglas para poder participar adecuadamente. Es una oportunidad para que ellos también se desestresen y ejerciten sus cualidades físicas.